Salmo 109 Oh Dios de mí, alabanza, no te quedes mudo. Boca de impío, boca de engaño, se abren contra mí. Me hablan con lengua de mentira, con palabras de odio me envuelven, me atacan sin razón. En pago de mi amor, se me acusa, y yo soy solo oración. Se me devuelve mal por bien y odio por mi amor. Suscita un impío contra él, y que un fiscal esté a su diestra, que en el juicio resulte culpable, y su oración sea tenida por pecado. Sean pocos sus días, que otro ocupe su cargo. Queden sus hijos huérfanos y viuda su mujer. Anden sus hijos errantes, mendiegando, y sean expulsados de sus ruinas. El acreedor le atrape todo lo que tiene, y saqueen su fruto los extraños. Ni uno solo tenga con él amor, nadie se compadezca de sus huérfanos. Sea dada al exterminio su posteridad, en una generación sea borrado su nombre. Sea ante Yahvé recordada la culpa de sus padres, el pecado de su madre no se borre. Estén ante Yahvé constantemente, y él cercene de la tierra su memoria. Porque él no se acordó de actuar con amor. Persiguió al pobre, al desdichado, y al de abatido corazón para matarle. Amó la maldición, sobre él recaiga. No quiso bendición, que de él se aleje. Se vistió de maldición como de un manto, que penetre en su seno como agua, igual que aceite dentro de sus huesos. Sea le cual vestido que le cubra, como siento que la ciña siempre. Tal sea de parte de Yahvé la paga de mis acusadores, de los que dicen mal contra mi alma. Y tú, Señor Yahvé, actúa por mí en gracia de tu nombre, porque tu amor es bueno, líbrame. Porque soy pobre y desdichado, y tengo dentro herido el corazón. Cual sombra que declina me voy yendo, me han sacudido igual que a la langosta. Por tanto ayuno se doblan mis rodillas, falta de aceite mi carne ha enflaquecido. Me echo el insulto de ellos, me ven y melean su cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame por tu amor. Sepan ellos que tu mano es esta, que tú, Yahvé, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice, los que me atacan sean confundidos y tu siervo se alegre. Los que me acusan queden vestidos de ignominia, como en un manto en su vergüenza envueltos. Copiosas gracias a Yahvé en mi boca, entre la multitud le alabaré, porque él se pone a la diestra del pobre para salvar su alma de sus jueces.